INTRO 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 Alguien en los comentarios me pidió hacer un video tutorial de automatización Y yo dije ¿What? ¿What? Así que me puse a buscar y me dije ¡Allá! Realmente yo no lo uso mucho, pero debería Hay varios tipos de automatización El que te explico hoy es el de volumen y panel O PAN Que es prácticamente ponerle sonidito a la derecha, a la izquierda, al centro, como tú quieras En uno de mis videos del canal Ya he usado esa automatización Es uno de Top Gear Para los viciosos del Super Nintendo Te muestro En este proyecto tengo dos guitarras La guitarra que hace un tapping Y la guitarra que hace un lead Un solo La que me pareció interesante en la grabación original Es que el tapping va de un lado para otro No sabía cómo hacerlo Normalmente El paneo yo lo pongo en los volúmenes que están abajo del mixer Si tú ves aquí abajo Yo normalmente tengo el paneo aquí La forma de grabar la guitarra Ya te lo explico en un video que ya hice antes Si quieres anda a chequearlo Normalmente grabo dos guitarras Y las dos guitarras las mando al track Boost Este track se va al master Por lo tanto Este es el track que vamos a panear Cuando yo hago una grabación normal Simplemente yo hago estéreo Grabo una guitarra De una para un lado Y la otra para el otro Por lo tanto Lo pongo aquí Un 10% Un 10% Un 10% Y del otro lado Pero en este caso Como es una guitarra que va de un lado para otro constantemente Esta la pongo en el centro Igual con el lead Como va una de un lado para otro El lead creo que vaya de frente Entonces aquí ya jugué con ese detalle Vamos a mutear el lead Y vas a escuchar como suena el tapping Ahora si lo ponemos junto Para enseñarte como viste este paso Vamos a simular lo mismo pero con el solo Agarramos el track que va al master Y le damos clic izquierdo En esta parte de aquí que dice Envelopes Tienes todos los aspectos para poder hacer la automatización En este caso te voy a enseñar el paneo y el volumen Empezamos con el paneo Es la misma La misma gráfica de arriba En este caso la línea está central El bus también está central Por lo tanto aquí lo vamos a poder mover de un lado para otro Vamos a hacer que mientras el tapping se va de un lado para otro El solo se vaya del lado contrario Tomamos control sin soltar Y apretamos para poder crear un punto Si este punto empieza de la mano derecha Entonces vamos a poner esto para la izquierda Entonces vamos a poner esto para la izquierda Al cien por ciento Vamos a crear solo Cuatro Y ahí nos regresamos al centro Entonces vamos a hacer la simulación de cada uno diferente Para aquí Para aquí Para aquí Y de aquí Nos vamos Para el centro Y a ver que tal suena Es así como se hace el paneo de costado Digamos que hay partes que quieres eliminar Que no te gustaron Simplemente le das click Control Si quieres agarrar varios Y le das tirito En el caso que quieras borrarlo todo Le das click a uno Control A Selecciona todos Tirito Y se acabó Ahora Vamos a hacer el de volumen Le das click Derecho Y le vas a dar volumen El volumen normalmente Esta siempre a cero Para que te sirve este Digamos Que quieres hacer un solo O Hay una parte de dos guitarras Al mismo nivel Y viene un solo de una parte Yo normalmente yo creo otro track Doble Con su bus Y a ese le hago La modificación Sea Delay Este Ponerle un boost Etc Etc Si no quieres tomarte todo ese trabajo Y simplemente es una parte de una canción Donde le quieres bajar la ritmica Y subirla un poquito al solo O algo similar Es aquí donde puedes usar esta herramienta Voy a hacer la simulación Que quiero que el solo empiece suave Quiero que comente un poco Y quiero que vuelva a bajar El mismo principio Control Quitamos Los puntos Donde quiero que suba Y donde quiero que baje Empezamos con un volumen suave Y quiero que aquí suba Al volumen normal Vamos a empezar Es así de sencillo Supongamos que quieres mantener este volumen ya seteado de esta manera Y quieres agregarle también al paneo Le das clic izquierdo Y vas al paneo En el paneo haces la modificación que tú quieras como ya tú quieres Y si te vas a volumen Si te das cuenta hay un botón negro Quiere decir que el volumen aún se mantiene como estaba Lo que hayas tocado Lo que hayas tocado Ahí dice que ya Quieres regresar todo a cero Igual Control A Tirito Y se fue todo Es así de sencillo Espero que te haya gustado el video Espero que te ayude en tu búsqueda Si te gustó Dale un manito arriba Suscríbete al canal De pasada escúchate mi cover pero no Y si quieres saber algo que hice Pregúntame en los comentarios La gente me agrega a veces al Instagram Y me hace preguntas Aún tengo muchos videos pendientes de tutoriales que me han pedido Así que tú dime nomás Qué quieres Y a ver si te respondo Y eso es todo Chao Chao Hay varios tipos de automatización Hay varios tipos de automatización Hay varios tipos de automatización Hay varios tipos de ¡No te voy a jugar!